Una familia estable es uno de los factores más importantes de protección de los niños y niñas frente a la violencia. Las familias también pueden empoderar a los niños y niñas para que se protejan a medida que maduran y se acercan a la edad adulta. Pero el hogar también puede ser un lugar peligroso para los niños y niñas. La prevalencia de la violencia contra los niños y niñas por parte de los padres y otros familiares solo ha comenzado a reconocerse y documentarse en las últimas décadas. La violencia doméstica contra los niños y niñas en el hogar probablemente resulte de una combinación de factores personales, familiares, sociales, económicos y culturales con consecuencias permanentes para la salud y el desarrollo de los niños y niñas. Las consecuencias aparentes más inmediatas de la violencia doméstica contra los niños y niñas son las lesiones fatales y no fatales. Deficiencia cognitiva, atrofia del crecimiento y daño psicológico y emocional. Los tipos de violencia en el hogar y la familia se pueden encuadrar en tres categorías. Maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. La población infantil siempre será la más vulnerable en un ambiente de inseguridad y de violencia. Es por ello que la Declaración de los Derechos del Niño resalta entre sus diez principios fundamentales la idea de que éstos necesitan una protección y cuidado especial. Menciona que tienen el derecho a contar con una protección especial para su desarrollo físico, mental y social, así como el derecho a la comprensión y amor de los padres y de la sociedad. Lamentablemente, muchos padres olvidan cuál es su responsabilidad, es decir, la obligación legal y el deber moral de cuidarlos con esmero, proporcionarles protección y un hogar estable, así como educación. Debemos detenernos a considerar que el maltrato no solamente puede referir a una acción, el daño se puede dar tanto por una acción como por una omisión. Y esa es la consideración especial contemplada dentro de la presente iniciativa. No hacer lo necesario para evitar el maltrato también se convierte en ello. La violencia contra un niño o niña por parte de uno de los progenitores se traduce en que alguien con más poder abusa de aquel que tiene menos poder y pocas posibilidades de defenderse. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando existe otro miembro familiar con el mismo poder o al menos similar que conscientemente omite presentar el auxilio necesario a la víctima del abuso? Dicha omisión lo convierte en cómplice. Es aquí que el Estado queda obligado a intervenir para garantizar la protección y defensa de los derechos de los menores frente al incumplimiento de dicha obligación por parte de los padres. En razón de lo anterior, sometemos a esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 193. A quien ejerza acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. En caso de violencia familiar ejercida sobre un menor al progenitor que estando en posibilidad de hacerlo omita brindar el auxilio tendiente a evitar la conducta delictiva prevista en el presente se le sancionará conforme a las reglas de la complicidad dolosa por omisión previstas en el presente código. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!